Fue exigida la captura inmediata de Jacob, presunto asesino de la joven de Zitácuaro, Dana. Que la Fiscalía lleve un debido proceso de este caso, es lo que pedimos, y la detención, que se giren los oficios, que se trabaje, que no porque se vayan de vacaciones se detenga un proceso. Las personas se van de vacaciones, las instituciones no. Araceli Martínez, madre de la joven víctima, pidió a los medios que se dé a conocer el caso de su hija y que no sea uno de los muchos que quedan impunes, que no sea un caso más en el que una mamá tiene que activarse con las autoridades para exigir justicia, que la Fiscalía lleve un debido proceso de este caso. Esta era la primera vez que salía, y ya no regresó. Sí, porque afortunadamente se sintió segura ella de poder salir, me pidió mi permiso de salir, le dije que sí, con mucho gusto, este... No importa en qué yo... Y nada más salió a eso, a ya no regresar. Era muy linda, nunca voy a olvidar su linda sonrisa, nunca jamás. Era una persona única, con sus sentimientos nobles, ayudaba a la gente. También tenía su carácter, pues, pero... Pero como todos. Como todos, como todos los jóvenes de su edad. Pero le gustaba mucho bailar, cantar, leer, más que nada, le gustaba mucho leer y dibujar. Ella era una niña de casa, la verdad ella no se merecía lo que le hiciera. Los familiares, a través de una rueda de prensa, expusieron que la carpeta de investigación, hasta donde se las entregaron, se encuentra detenida y no ha llevado ningún avance. Señalaron que la familia tiene indicios suficientes de que Jacob es el presunto feminicida de Dana, y según la carpeta de investigación, no se han girado oficios de colaboración con fiscalías de otros estados de la República donde podría estar escondido el presunto asesino. A través de los propios medios de la familia, se supo que el presunto feminicida ha intentado salir del país, e incluso supieron su ubicación aproximada, información que fue compartida con la fiscalía, pero no se hizo nada y sigue prófugo, y a la fecha ya no se sabe dónde está. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.